La Universitaria Agustiniana les extiende un agradecimiento por hacer parte de este concurso. Esperamos que este concurso, gradualmente como lo ha hecho, pueda irse acogiendo en otras instituciones de educación superior. Por otra parte, nos acompañan 21 universidades. Es la primera vez en el récord del concurso Arcadia, donde se suman tantas instituciones educativas, lo cual nos honra y por supuesto también nos ayuda a entrever que próximamente este concurso va a tener una muy buena acogida, no solamente a nivel Colombia, no solamente a nivel Bogotá, sino a nivel Colombia. Hola compañeros arcadianos, somos el grupo 1 de la Universidad San José Regional Funza, sede de Soacha. Nuestro grupo está conformado por Javier Vargas, Junior Tole y Fabricio Busta y yo Alejandro Cacielano. Los estaremos acompañando en el evento de Arcadia, que va a ser muy bacana. Y con la primera posición San José Fundación de Educación Superior Bogotá, clasificada la San José Fundación de Educación Superior Funza, también por primera vez que clasifica a semifinales. Un fuerte aplauso para la San José. Semifinales, semifinales, pasamos, pasamos. Semifinales, semifinales, pasamos, pasamos. ¡Suscríbete al canal!